Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy tengo la lamentable noticia de que, por supuesto, falleció el cantante e intérprete Julián Figueroa, a los 28 años de edad. Julián Figueroa, por supuesto, es el hijo de Joan Sebastián, una leyenda en la música aquí en México, y la actriz Maribel Guardia. Mi esposa, que es de Guerrero, por supuesto, ha seguido a esta familia desde hace mucho tiempo, y por supuesto, son artistas muy, muy talentosos. Ahora, ¿de qué falleció Julián Figueroa? De acuerdo a lo reportado, falleció por un infarto agudo al miocardio, es decir, un infarto al corazón, que ya hemos visto en videos pasados, les dejo en la parte de arriba, y ese infarto agudo al miocardio, infarto al corazón, por supuesto, lo llevó a tener después una fibrilación ventricular. Y esta palabra, de pronto, es la que más confusión ha generado, es decir, se murió por el infarto, o se murió por la fibrilación, o qué es lo que está pasando, y debido a muchos factores, esto ha causado también controversia junto con la edad, junto con algunos antecedentes y demás, en cuanto a este fallecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, un infarto, ya lo sabemos, es cuando tenemos el corazón, y se tapa una arteria que tiene que llevar oxígeno y sangre, por supuesto, al corazón para que siga latiendo y lata de manera eficiente. Si, por alguna razón, se tapa esta arteria, ya no llega oxígeno, ya no llega sangre, y eso hace que esa parte del corazón básicamente se muera, y sea sustituida con el paso del tiempo por tejido de cicatriz, como una más grande colágena, o incluso puede quedar como tejido muerto en ese sitio. Probablemente lo que sucedió aquí es, ese infarto causó que muriera todo ese tejido, y evidentemente para que el corazón lata, nosotros necesitamos que todas las células estén vivas y estén al mismo tiempo presionando, presionando, y presionando, y presionando, y eso empuja a la sangre del corazón hacia todos lados, al cerebro, al estómago, a los músculos, a los ojos, a todos lados. Cuando tenemos una parte que está muerta, esa parte muerta del corazón, hace que ya no pueda latir bien el corazón, porque esa parte no se contrae, y no solo eso, va a causar que la electricidad de la que vive el corazón, que usualmente va muy ordenadita, causando esa contracción rítmica, ahora se vuelva completamente caótica. Para todos lados empieza a disparar la electricidad del corazón, eso hace que las fibras musculares, en vez de contraerse todas al mismo tiempo, le dicen por ahí como una bolsa de gusanos, empiece a contraerse todas en desorden, y evidentemente pasamos de empujar toda la sangre, de un solo golpe, a no empujar nada, porque cada una de las fibras musculares se está contrayendo a diferente tiempo. Una fibrilación ventricular es extremadamente grave, es de las arritmias cardíacas más graves que podemos encontrar, y es un paciente que por supuesto está a punto de morir, y evidentemente lo que tenemos que hacer es, si logramos detectar a un paciente que esté en una fibrilación, se llama desfibrilarlo. Literalmente es lo que vemos en las películas, que se ponen unas paletas que dan electricidad, y las paletas lo que hacen es que dan un choque tan fuerte eléctrico, que resincronizan a todas las células, y pasan de estar cada una latiendo y teniendo actividad eléctrica independiente, otra vez a todas las células al mismo tiempo. Ahora, desfibrilar a un paciente que, es decir, si hubiera encontrado a Julián en ese instante, esa misma noche, y lo hubieran desfibrilado, a lo mejor hubiera recuperado algo de la actividad eléctrica, a lo mejor incluso hubiera podido llegar al hospital, pero ya sabemos que un infarto solito, si la fibrilación es extremadamente peligroso, le puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, incluso si hubieran manejado esta fibrilación ventricular, por supuesto, el pronóstico era bastante, bastante malo. Los infartos en gente tan joven, él tenía 28 años al momento del fallecimiento, por supuesto, no son tan frecuentes, no se vea que no lleguen a pasar, y hay varios factores de riesgo que tienen las personas jóvenes para tener infartos. Por supuesto, obesidad, sobrepeso, diabetes, que puede darse en todas estas edades, hipertensión, que en estas edades es más bien hipertensión primaria, entre otras, tabaquismo, consumo de otras sustancias, etc. Todo esto pudo haber desencadenado que las arterias en el corazón se fueran estrechando y, por supuesto, acabáramos en este triste, triste desenlace y en el fallecimiento de Julián Figueroa. Por supuesto, un sucedido muy triste, descansa en paz. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de irme, agradecer a algunas de las personas que apoyan el canal con una donación mensual y este video de cárcelo a la doctora Susana Vidal, Rosabra Murillo Gómez, doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Gleis53, Luis Ernesto Peraza, Cindy Magaña Obadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Orgueta, Javier Mejía y Hernán Gustavo. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Por supuesto, nos mantenemos informados si aparece más información al respecto. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.